Está detenido y va a ser trasladado Mariano Cordy. Ha sido detenido en inmediaciones del cerro donde se lo estaba buscando. En los próximos minutos va a ser trasladado a la ciudad de San Carlos de Bariloche. En principio va a ser vía aérea. No tenemos información si está herido o no, pero sí confirmamos a esta altura de la mañana que Mariano Cordy se encuentra con vida y está detenido por las autoridades policiales y fiscales en el lugar donde lo estaban buscando. A ver, hubo un operativo muy amplio. Había unos indicios, habían encontrado una mochila. ¿Y habían encontrado esa arma casera? En la casa de él, ¿no? Sí, sí. En el rastrillaje de las últimas horas de ayer, Lorena Aguille, lo que encontraron es una especie de hito. Es un lugar que hay unas piedras de cultura de montaña. Es un amontoneamiento de piedras donde se dejan latas para que aquellos sandinistas que suban puedan dejar alguna inscripción en papel dentro de las latas. En ese lugar se encontró confirmado el DNI, el carnet de conducir. A un par de metros se encontró esta arma de fabricación casera que sería la que presuntamente usó para matar a Valeria Copas el martes pasado al pie de los jardines de la Catedral de San Carlos de Bariloche. También se encontró en el lugar una zapatilla y rastros que podrían ser de sangre. Eso es lo que se encontró en las últimas horas de ayer. Hace minutos nada más salieron tres vuelos en helicóptero con gente especializada en búsqueda de rescate del COER, puntualmente división de canes también, que llegaron al lugar y a los pocos minutos que llegaron al lugar se hizo la detención de Mariano Cordi. Esto es oficial por parte del gobierno de la provincia de Río Negro. Nosotros veníamos manejando esta información, pero lo trascendente a esta altura de la mañana es que el femicida, el autor del homicidio contra Valeria Copas el martes pasado, está detenido y con vida y en los próximos minutos va a ser trasladado a la ciudad de Bariloche. Rodrigo, ¿a cuántos kilómetros del centro cívico fue detenido este hombre? No me doy un poco, vos sos nacido allí, por lo cual tenés bastante idea de las distancias, ¿no? ¿Cuánto recorrió este hombre? Porque lo debe haber hecho a pie además, se debe haber escondido todos estos días. Y la pregunta es, ¿dónde? ¿En el monte donde se los buscaba? ¿En un cerro? A ver, esto es del centro de la ciudad, me animo a decir que es aproximadamente unos 15 kilómetros.